De tanto perder aprendí a ganar De tanto llorar se me dibujó La punta sonrisa que tengo Conozco tanto el piso Que solo miro el cielo Toqué tantas veces fondo Que cada vez que bajo Ya sé que mañana subiré Me asombro tanto como es el ser humano Que aprendí a ser yo mismo Tuve que sentir la puta soledad Para aprender a estar conmigo mismo Y saber que soy buena compañía Intenté ayudar tantas veces A los demás que aprendí A que me pidieran ayuda Traté siempre que todo fuese perfecto Y comprendí que realmente todo es tan imperfecto Como debe ser incluyendo Me hago solo lo que debo De la mejor forma que puedo Y los demás que hagan lo que quieran Vi tantos perros correr sin sentido Que aprendí a ser tortuga Y apreciar el recorrido Aprendí que en esta perra Vida nada es seguro Solo la muerte Por eso disfruto el maldito momento Y lo que tengo Aprendí que nadie me pertenece Y aprendí que estarán conmigo El tiempo que quieran y deban estar Y quien realmente está interesado en mí Me lo hará saber a cada punto momento Y contra lo que sea Que la verdadera amistad Si existe Pero no es fácil encontrarla Que quien te ama Te lo demostrará Siempre sin necesidad De que se lo cuidas Que ser fiel No es una obligación Sin un verdadero placer Cuando el amor es el dueño de ti Eso es vivir La vida es bella Con su ir y su venir Con sus sabores Y sin sabores Aprendí a vivir Y disfrutar Cada maldito detalle Aprendí de los putos errores Pero no vivo pensando en ellos Pues siempre suelen ser un maldito Recuerdo amargo que te impide Seguir adelante Pues hay errores irremediables Las malditas heridas fuertes Nunca se borran de tu corazón Pero siempre hay alguien Realmente dispuesto a sanarlas Con la ayuda de Dios Camina de la mano de Dios Todo mejora siempre Y no te esfuerces demasiado Que las mejores cosas de la vida Suceden cuando menos te las esperas No las busques Ellas te buscan Lo mejor está por venir Eso es vivir De tanto perder Aprendí a ganar De tanto llorar Se me dibujó La puta sonrisa que tengo Conozco tanto el piso Que solo miro el cielo Toqué tantas veces fondo Que cada vez que bajo Ya sé que mañana subiré Me asombro tanto Como es el ser humano Que aprendí a ser yo mismo Tuve que sentir la puta soledad Para aprender a estar conmigo mismo Y saber que soy buena compañía Intenté ayudar tantas veces A los demás Que aprendí a que me pidieran ayuda Traté siempre Que todo fuese perfecto Y comprendí que realmente Todo es tan imperfecto Como debe ser Incluyéndome Hago solo lo que debo De la mejor forma que puedo Y los demás Que hagan lo que quieran Vi tantos perros Correr sin sentido Que aprendí a ser tortuga Y apreciar el recorrido Aprendí que en esta perra Vida nada es seguro Solo la muerte Por eso disfruto El maldito momento Y lo que tengo Aprendí que nadie me pertenece Y aprendí que estarán conmigo El tiempo que quieran Y deban estar Y quien realmente Está interesado en mí Me lo hará saber A cada puto momento Y contra lo que sea Que la verdadera amistad Si existe Pero no es fácil Encontrarla Que quien te ama Te lo demostrará Siempre sin necesidad De que se lo pidas Que ser fiel No es una obligación Sino un verdadero placer Cuando el amor Es el dueño de ti Eso es vivir No es una obligación No es una obligación No es una obligación No es una obligación Nosotros no somos